Hola amigos Uniendo Fronteras, habla María Bengono y estamos aquí de regreso en el evento de la Feria de Salud que está teniendo lugar en Florida State Fairground y caminando, caminando por aquí me encontré, bueno me vio él, con mi amigo Tati San Clemente, ¿cómo estás? Bien María, un saludo para ti y para toda la vasta audiencia de tu canal, contento de que estamos haciendo una labor titánica Uniendo Fronteras definitivamente estamos hechos para que el mundo aprenda, como es que se hace radio y televisión en la Bahía de Tampa y también en el mundo entero Bueno, ¿qué les he dicho? Él es profesional en esto, ya me ha vendido, bueno a ver si me puedo controlar y me salen las preguntas Bueno, lo que yo quiero que él haga es que nos explique un poco el proyecto que está promocionando ahora que se llama Cuba que es un proyecto muy bien hecho y que es muy interesante, quiero que la gente sepa de qué es y que él nos lo cuente, cuéntanos qué es Cuba Bueno, Rumba en Cuba es un intercambio cultural, musical, empresarial y deportivo, ¿qué es lo que buscamos con esto? Cuba se está abriendo para el mundo, nosotros a través de Cali, la ciudad donde yo soy de origen hicimos un intercambio entre dos ciudades hermanas, Cali y La Habana pero también este proyecto queremos traerlo a Tampa, Tampa y La Habana, ciudades hermanas que durante mucho tiempo lo han sido pero pueden participar ciudades de todas partes del mundo tenemos gente en Londres que ya se quiere vincular con el proyecto ¿qué es lo que buscamos? llevar cultura de aquí para allá y sacar la cultura que tiene Cuba que está represada durante casi 60 años mucho talento tiene Cuba, gente de zona, tremendos músicos, tremendos artistas queremos darlo como una especie de un crossover los hermanos puertorriqueños durante tanto tiempo han tocado salsa pero la salsa se fusiona en la ciudad que nunca duerme que es la ciudad de Nueva York donde se crea prácticamente la salsa y donde sale la palabra azúcar con la reina Celia Cruz Bueno, cuéntame qué es lo que puede hacer una persona que esté interesada en este proyecto sencillo, si vamos a la parte comercial, todo comerciante que sea participar de este proyecto te puede llamar a ti porque tú puedes ser un puente para que la gente traiga y venga con nosotros y participe de ese viaje espectacular de rumba en Cuba una de las aerolíneas, no sé si me permite dar el nombre JetBlue ya empieza a volar desde Nueva York, 4 de la tarde todos los días viernes de Tampa también están saliendo los días fines de semana o sea que a través de ese canal de JetBlue podemos llegar a Cuba los que están en el exterior estamos esperando que de aquí a octubre se cambien un poco más las leyes hay restricciones todavía para los que no son cubanos, los que somos ciudadanos americanos tenemos unas concepciones que hay que ir arreglando poco a poco pero nosotros podemos montar un tour que inicia 17 de octubre en La Habana, Cuba o sea, cualquier persona puede llegar a La Habana y se vincula con nosotros y hacemos el tour con ellos bueno, eso es súper interesante, entonces digamos por ejemplo si uno es americano tiene restricciones pero si tú tienes una doble nacionalidad, cualquier otra persona con excepción de Estados Unidos puede viajar fácilmente, ¿no? más o menos esa es la idea, ya vemos que por lo menos el alcalde y el gobernador de la Florida quieren estar entrando allá, los grandes empresarios ya quieren romper ese hielo con Cuba nosotros que somos latinos, que llevamos muchos años aquí ayudando a la empresa ¿por qué no entramos también a Cuba? o sea, es el momento de mover nuestras industrias a través de este proyecto que se llama Rumba en Cuba ¿ok? vamos a estar grabando un documental de tres horas yo me voy a quedar en Cuba para ir al 17, me quedo entrevistando a los artistas cubanos haciendo la fusión entre el cantante colombiano, el cantante boricua, el cantante que venga de Haití para que se funcione con los cantantes cubanos lo mismo, vamos a estar dando seminarios educativos de marketing te comento, esto es Chiva, privicia para ti, para tu show ¿tú conoces quién fue Elian González? sí fue el niño balcero que a este momento tiene 21 años posiblemente Elian González, posiblemente puede estar al lado de Mark Zuckerberg, el propietario de Facebook oh my god, no me lo puedo creer, increíble oye, ¿qué le decimos a nuestros amigos de Cuba que ven el programa y quieren estar allí con vosotros el día que estáis haciendo todo este evento? ¿cómo pueden contactar o conectar con vosotros? María, a los hermanos cubanos les digo de que nos abramos vamos a abrir la cultura porque la cultura, la música no tiene nada que ver con la política vamos a apoyar este proyecto, unámonos todos en torno a esto porque Cuba va a desprenderse el talento que tiene Cuba no lo tiene ningún otro país por lo menos la parte musical, la salsa, repito, el son montuno, ese bolero increíble si me entiendes como lo cantaba la Celia Cruz, que yo le llamo a ella la muda a los hermanos cubanos les digo de que por favor apoyen este proyecto Rumba en Cuba intercambio cultural, musical, empresarial y deportivo 17 de octubre nos encontramos todos en La Habana estupendo y allí vamos a estar, uniendo fronteras muchas gracias por este tiempo que nos ha dedicado, regresamos enseguida gracias Pati gracias a ti María y recuerde que el mundo está hecho para el que sabe triunfar así es, hasta luego gracias a todos